Queremos tener detalles de esta declaración de emergencia. El sector al que usted pertenece, al que usted asesora, pues está determinado a conseguir este pronunciamiento o esta decisión de parte del Consejo de Ministros. Sí, ya se ha aprobado el día de hoy, mañana debe estar siendo publicado. Durante el marco de 45 días, a partir de la publicación, se declara el estado de emergencia en Lima, Metropolitana y la provincia constitucional del Callao. Sí, ¿y cuáles son las garantías constitucionales que son puestas entre paréntesis a raíz de esto? Sí, en este caso quedan suspendidos aquellos derechos relativos a la inviolabilidad de domicilio, a la libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad de seguridad personal. Comprendidos tanto en los incisos 9, 11, 12, 24 del literal F del artículo 2 de la Constitución Política de Perú. ¿Eso quiere decir que la policía puede entrar en cualquier domicilio sin dar explicaciones previas, sino solamente posteriores? Exacto, exacto. Si la policía tiene información que se está cometiendo algún delito o tiene información de inteligencia que le hace prever que ahí puede estar alguna organización criminal o alguna persona que haya cometido algún delito, tiene la posibilidad ya sin recurrir al permiso de un juez ingresar a este domicilio. Nada, lo que sucede es que necesitamos golpear radicalmente a la criminalidad organizada que de alguna u otra manera ha ido tomando o ganando espacios en Lima Metropolitana y El Callao. Sí, eso. Necesitamos desarmar a esas organizaciones criminales que una vez desarmadas, esto va a ser como un castillo de naipes, desarmando a las grandes organizaciones criminales vas a ir debilitando y sacando, por ejemplo, las armas ilegales que hay en el mercado, sacándolas de ese mercado vas a poder debilitar a otras organizaciones. ¿Y eso lo van a lograr en 45 días o es solamente un pedido de emergencia por el momento para después eventualmente pedir que se extienda? La policía tiene un plan presentado en el interior del sector se va a expatuar ese plan para ir poco a poco avanzando en los objetivos que se han delimitado para este estado de emergencia. Según se vayan logrando, vamos viendo si hay necesidad de una ampliación, se solicitará.